Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También queremos agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, que van creciendo, porque tenemos información para que todos puedan emprender y construir sus máquinas financieras. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso. Vamos a compartir información de la industria petrolera nacional e internacional, dada la importancia y el peso que eso tiene en la economía nacional. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué datos nos tienes hoy? Muchas gracias. Bueno, como habíamos hablado en nuestro anterior programa, la producción de petróleo de Venezuela ha venido disminuyéndose en los últimos dos años y esta disminución ha creado realmente unas mermas en los ingresos petroleros importantes. Aunado a eso, Rafael, también hay el recorte por parte del OPEP, un compromiso que se hizo en la última reunión del OPEP, de 95.000 barriles. O sea que de 2.07 millones de barriles diarios pasaríamos entonces a producir menos de 2 millones, 1.98 millones de barriles diarios. Esto no sería de gran impacto, porque ya es un compromiso que se hizo en el OPEP para mejorar los precios y que, bueno, una cosa compensa a la otra. Si no, se toman realmente una política de inversiones muy acelerada y de gran impacto para que no se siga disminuyendo la producción. Evidentemente, los ingresos van a ser menores el año pasado y el año antepasado, crearon entonces una merma en las inversiones, y las inversiones en petróleo... Y son necesarias para poder mantener o aumentar la producción. Exactamente. Vamos a hablar nada más en este momento de mantenerlas, porque ya que tú hiciste un recorte, evidentemente tú vas a tener, digamos, estancado un poco tu crecimiento, por lo menos a corto plazo. A mediano plazo ya tú tienes que empezar a crecer, porque este compromiso, evidentemente, es finito. Entonces, es muy importante que se piense en inversiones para mantener la capacidad productiva. Vamos a continuar en varias sesiones, y gracias por el seguimiento que hacen a Gerencia para Todos, vamos a seguir conversando con el ingeniero Héctor Peroso sobre el impacto de la economía nacional y su incidencia, el petróleo, la incidencia tan alta que tiene. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.